Siendo muy joven llega a Caracas, donde habría de pasar por diversas actividades ajenas al arte de la vocalización musical, incluida la de ayudante de sastrería alternándola con presentaciones como cantante en ferias y programas de radio para aficionados. En 1943, Teodoro Capriles, cantante y deportista profesional, lo presenta con Ángel Sauce, compositor, director y profesor de música, quien le recibe como alumno e integrante de un orfeón que él dirigía. En 1946 el empresario de radio Ricardo Espina lo presenta al tenor mexicano Pedro Vargas, quien se convierte en su mentor, estimulándole y apoyándole. Continúa su formación musical y sus estudios de canto guiado por maestros como Vicente Emilio Sojo, Ángel Sauce y Alfred von Hollander en la Academia de Música Santa Capilla. En 1947 firma su primer contrato de grabación con la empresa estadounidense Coda Records Company, con la que graba su primer disco de 78 revoluciones por minuto y 10 pulgadas, con los temas Pena a Goajira, del compositor venezolano José Reina, y Adiós, de su compatriota, el músico Ángel Briceño. Ya consolidado ante el público, incursiona con diversas agrupaciones musicales del país y así graba varios boleros de los cuales, destacó, No me sigas mirando. Compuesta por el director de orquesta Luis Alfonso Larraín, Desesperación, de Guillermo Castillo Bustamante, y Griega, Nocturnal, de José Mojica y José Sabre Marroquín. Con Aldemaro Romero y su orquesta grabó entre otros el vals Morir es nacer, de Rafael Andrade y Manuel Rodríguez Cárdenas. Continuó evolucionando en el canto sin dejar de estudiar y aprender cada día, uniendo estos esfuerzos con el trabajo y la interpretación. Tuvo así, la oportunidad de ser acompañado por diversas orquestas y agrupaciones como las de Arnoldo Nali, Luis Alfonso Larraín y de Aldemaro Romero, entre otros. Gracias por ver el video.